Buenas noches cochinos en el año del dragón para el perro, característica del perro. El perro es el mejor amigo del ser humano, son nuestros hermanos menores. Consejo, cuando salgan a pasear con el perrito, lleven una bolsita y junten su caquita. Este mes los perros van a estar muy hambrientos. Por favor, denle alimento balanceado y no leche, porque a los perros no les gusta la leche. Les gusta el balanceado. Chao. ¡Producción! ¿Cómo me mandan una vaca? ¡Y la vaca sí toma leche! ¡No! ¡Era un perro! ¡No! ¡Me voy a volver a la China! ¡Muu! ¡Muu!